¡Ciao a tutti! ¡Benvenuti amici de viaje al centro de la tele! ¡Os invito a un recorrido inolvidable por la bella Italia! ¡Vamos a disfrutar de una larga lista de canciones de la escuela italiana! ¡Venid conmigo a recorrer Roma, Venecia, Nápoles, Turín, Milán, Florencia! Todos los caminos conducen a la canción italiana. ¡Viva la Italia! ¡Mamma mía! Aunque todas las canciones de este programa nos suenan mucho, existen algunos estribillos que llevamos tatuados en nuestra memoria. Dicen que el secreto de ser feliz es no intentarlo, pero nosotros sabemos que la felicidad consiste en cerrar los ojos y dejar que suenen las voces de Romina y Albano. Esta es nuestra canción, que lleva el negro, el mar y el sol. Tiene calor de verdad, la felicidad. El corazón se acelera cuando escuchamos a Nicola Di Bari interpretar esta famosa canción. Hoy mi corazón gitano se ha vuelto a sentir Y quiere volar por siempre muy lejos de ti Contigo yo sé que nunca sería feliz Por eso no me importa tu dolor Y solo diré adiós Jimmy Fontana nos explica que el mundo entero cabe en Italia. Por cierto, los oculistas de medio planeta usan esta actuación para graduar la vista. ¿Cuántos Jimmy Fontana ves tú aquí? El mundo llorando ahora yo te busco Y en el silencio yo me pierdo Y no soy nada verde a ti Y en la cima de Italia, junto a Garibaldi y a la mozzarella de Nápoles, tenemos a Humberto. Totonch Floria Faltas en el aire Faltas en el cielo Quémame en tu fuego Fúndeme la nieve Que congela mi pecho Después lo aplodian Uno de los patriarcas de los cantantes italianos conocidos en España es Domenico Moduño. Él fue de los primeros en enseñarnos esa suavidad a la hora de cantar. Mirad qué buenos alumnos tenía ya en los años 70. ¡Cantaré! 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 Ahora aparece el coro de la Capella Sistina. ¡Néblu, dipinto de blu! ¡Felice de estar el azul! Italia tiene tres volcanes activos, el Etna, el Vesubio y el Stromboli, y además otros 29 dormidos. Que haya tantos volcanes ha influido en su manera de cantar. Los italianos empiezan bajito y acaban en una gran erupción de voz. ¡Y déjame gritarte! ¡Quiero desahogarme! ¡Yo sin tu amor vivir no puedo! Adriano Papalardo nos lo muestra, recién llegado del campo de béisbol. ¡Recomencemos! ¡Séguid! ¡Recomencemos! ¡Séguid! ¡En mí que es el pliego! ¡Mi amarillo sincero! ¡Recomencemos! Cuidado con las explosiones, erupciones y humaredas. Las emociones pueden hacer que nos explote de alegría el cuore. Explota, explota, me explota. Explota, explota, mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Rafaela Carrá es de otra galaxia, con ella nos pasa como con los bombones, que comer uno solo no es posible. Un maestro en lo de empezar cantando a bajito y acabar a grito pelado es Ricardo Cochiante. Cuando lo vea sentarse al piano, agárrate algo, porque se va a producir una conmoción. ¡Vamos a recorrer Italia como si estuviésemos haciendo el giro! La península itálica tiene forma de bota y nosotros vamos a cruzarla de estribillo en estribillo. Si bastase una bella canzone, a far piovere amore, si potrebbe cantarla un millone, un millone de volte, bastase ya, bastase ya. En una misma canción pasamos de la Roma de Eros Ramazzotti a la módena natal de Luciano Pavarotti. Si bastase una bella canzone, per convincere gli altri, si potrebbe chiamarla per nome, visto che solo in tanti, fosse così, fosse così. Oh sole mio, sei nel fronte a te, oh sole, oh sole mio, sei nel fronte a te. Por los campos del norte de Italia podemos encontrarnos a Fiordaliso. Ella es una chica modesta que se conforma con poco. No pide la luna, sino amor de verdad, del que acaba compartiendo hipoteca. Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte, quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti. Yo no te pido la luna, tan solo te pido el momento, de rescatar esa piel y rogarme esa estrella, que vemos tú y yo a la selamona. Dicen que siempre ha habido ricos y pobres. Mamma mia, eso es verdad en Italia, desde luego, donde Ricci y Poveri llevan toda la vida haciéndonos bailar desde Génova. Mamá, mamá, mamá María, mamá, mamá, mamá María, mamá, mamá, mamá María, mamá María, mamá María, mamá. Canto a tu ritmo en pleno mes de enero, es primavera, será porque te amo. Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos Que nos importa, será porque te amo Vuela, que vuela y verás Que no es difícil volar Vuela, que vuela y veré Al mundo loco de atar Si canto, canto por ti Por un amor que aparece Que nace y que crece Entre y fuera de mi voz En Venecia tenemos dos cosas principales Las góndolas y la bámbola La bámbola es la canción de Patti Bravo Que nos lleva por las calles de su bella ciudad Como si fuésemos muñecos Cuando estoy muy triste y sola pues Solo piensas en ti ¡El tercer ombligo del mundo! ¡Oh! ¡El ombligo del mundo! Italia es tan hermosa Que es fácil que paseando por ella Nos creamos el ombligo del mundo Le pasa al cantante Giovanotti Que se inclina a la locura Con el mismo ángulo que la torre de Pisa Little Tony nació en la ciudad de Tívoli Aunque tuvo la nacionalidad de San Marino Que es donde nacieron sus padres Su maestro fue Elvis Presley La canción italiana gobierna el mundo Conocido como un poder incontestable Ha vuelto el imperio romano La década de los 80 Quedó marcada por la aparición de Sabrina Salerno Su canción Boys Hizo que despertaran legiones de adolescencias Se llama Gary Lowe Nació en Roma Cruzó el Rubicón pero hacía afuera Para salir de la ciudad eterna Y se convirtió en el César de las pistas de baile I want you cause you make me feel good I want you cause you make me real I want you cause you make me feel good I want you cause you make me real Colegiala, colegiala Colegiala, lita, colegiala Colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, decirme que sí Colegiala, colegiala Colegiala, lita, colegiala El corazón de Italia, el Lazio, nos ofrece a Lucho Battisti, que recuerda lo bueno que es respirar los aires de la orilla del Tíber. Estás piangendo, te entro en el cerebro y te alcanzo el corazón. Un mundo a ti, un perigiano es, respiramos liberos. Dile a ti, la verdad, si nos ofrece a Lucho Battisti, cuando la pasta ha quedado en su punto, se dice, amigos, que está al dente. Eso mismo les pasa a las canciones que os vamos a servir ahora. Son inmejorables. A Valeria Rossi tres palabras le bastaron para alcanzar la gloria. Bueno, muchos políticos viven toda la vida con menos vocabulario. ¡Vamos! ¡Vamos! Es Laura Pausini y se fue. Pero ustedes no se vayan, por favor, porque ella está aquí. Se fue, se fue, me quedó solo su veneno. Se fue y mi amor se cubrió de hielo. Se fue y la vida con él se me fue, se fue y la razón no la sé. Si eres de Dios que dé acordarse de mí, aunque sé, entre él y yo el cielo tiene solo nubes negras. Le rogaré, le buscaré, lo juro, le encontraré, aunque tuviera que buscar en un millón de estrellas. Os presento a Nek, que sigue el hombre angustiado por Laura. Y si te como a besos, tal vez, la noche sea más corta, no lo sé. Yo solo no me basto, quédate, y lléname su espacio, quédate, quédate. Es momento de endulzar el programa. Para eso os propongo que bailemos al ritmo de Xúquero. Rita Pavone canta que es una chica del FBI. A nosotros nos parece que puede ser lo que ella quiera, porque su voz hace que todo sea mejor. Como cuando el risotto queda perfecto. Yo soy una chica especial, una chica del FBI. Yo soy una chica especial, pero quiero un amor de verdad. Porque, porque, en los domingos por el fútbol me abbandonas. No te importa que me quedes en casa sola, no te importa. Porque, 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 no me llevas al partido alguna vez. La constelación de estrellas ilumina el camino del renacimiento de la canción italiana. Es el arte llevado a su máxima expresión. Sabrina y Rafaela, dicho así, podría ser el título de un cuadro del Cinquecento. Pero son puro fuego sobre el escenario. Sus sonrisas son dignas de la Gioconda. Pedro, 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 ve. El mejor de toda Santa Fe. Pedro, 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 ve. Te lo demostraré. Muchos especialistas siguen buscando en los detalles de la Capilla Sixtina una figura que esté a la altura de Carmen Russo. La nueva imagen de la música italiana, Renato Zero. La vida es linda, decías tú, para gozarla siempre en toda plenitud. Mas no es así, pues siempre robas la juventud. El renacentista Franco Batiato quiere verte danzar. No estoy muy seguro de que nosotros queramos verlo bailar a él. Maestro, nos enamoran sus letras y sus pensamientos, pero deje el baile para la siguiente reencarnación, por favor. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza, danza. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza. Busco un centro de gravedad permanente Que no varíe lo que ahora pienso de las cosas de la gente Yo necesito un... Ser con centro de gravedad permanente Que no me facha al cambiar ideas Un lejos es una gente A Italia hay que agradecerle que nos haya legado a Leonardo da Vinci, el derecho romano y a estos hermanos. Son los oliveráneos Que interpretaron el tema principal de la serie Sandokan. Escuchando a estos intérpretes sabremos sacarle todo el jugo a la vida. Un italiano nace donde le da la gana, como un bilbaíno. Eso le pasó a Rocky Roberts, que nació en Estados Unidos y después se hizo italiano a todos los efectos. Con todas las muchachas, yo soy tremendo Las beso cuando quiero esto comitiendo En una serie si este pero me rendo Con una como tú Una de las cantantes con más prestigio en Italia es Anna Oxa. Ha participado 14 veces en el Festival de San Remo. Solo falta que pongan ya su foto en la puerta. Aquí la podéis ver en su versión más rockera. ¡Suscríbete al canal! Los italianos son tan buenos artistas y tan polifacéticos que hasta cantan en italiano. Seguro que os sabéis de memoria casi todos estos estribillos. ¡Vaya van, tía Michi! Claudia Mori se casó en secreto con Adriano Chelentano. Vemos una actuación de ella en la que él hace un cameo. En esta familia todo quedó en casa. Es posible que esta canción que canta el grandísimo Adriano Chelentano Le suene al Stand By Me de Benny King. No te preocupare, se trata de la versión en italiano del clásico. Yo pregheré por ti que has la noche en el corazón. Y si tú lo querías, creerás. El napolitano Renato Carosone es una autoridad al piano. Es como un abuelo que anima los cumpleaños de los nietos y hace bailar a los matrimonios que llevaban años sentados. ¡Vamos! 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 La clase no se pierde nunca. Gino Paoli ha mantenido en el tiempo su sabor de mar y de sal. Desde las orillas del Mediterráneo se escuchan los más hermosos cánticos de las sirenas italianas. Un sapore de sal, un sapore de mar, un gusto un poco amargo, de cosas perdidas, de cosas que dejaste lontanas de nosotros, donde el mundo es diverso, diverso de aquí. Dice el poeta Dante en la Divina Comedia que el amor mueve el sol y las otras estrellas. Y es que el amor, el amor en Italia, tiene un color especial. No es un motorista con el casco de MotoGP, es Gianni Bella con su pelo. ¿Cuántos españoles nacieron como consecuencia de estribillos como este, eh? Tú, tristemente tú, me dijiste cuando me alejé, que de amor ya no se muere. Más muriendo me marché. Si Gina Lolo Brilla te pide que la beses, da igual que lo haga en blanco y negro. Lo normal es que nosotros nos sonrojemos en tecnicolor y lo hagamos. Bésame mucho. Bésame. Bésame. Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame. Bésame mucho. Que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Ya en Ananini es como dar un paseo a orillas del Tíber y adentrarse en el trastévere del amor. Un chico enamorado en un mar. Me busca con los ojos sin pala. Otro me sigue hasta el jugo. Siento caricias esta noche, casi amor. Los italianos pueden pasar del Ferrari a la góndola porque también en canción suave y ligera se revelan como unos maestros. Nos lo demuestra Paolo Salvatore que le canta a su ladrona. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado. Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame. Sí. Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado, trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame. Sí. Una comedia inventaré, ya, 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 ya. Para vivirla junto a ti, ya, 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 ya. Y cada noche escribiré, ya, 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 ya. Algo distinto para ti, ya, 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 ya. Algo distinto para ti, ya, 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 ya. Desde Nápoles, mamma mía, nos llega Pepino Di Capri. Con ese nombre solo puede ser dos cosas en la vida. O el pichero de la trattoria de la esquina, o cantante italiano con carisma. El grupo Matía Bazar nos da otra lección de suavidad. Con la canción Solo tú nos derretimos como un billete de 50 euros que en cuanto lo cambias se deshace. Solo tú, solo, solo, solo tú a mi lado haces bello lo peor de mi pasado. Solo tú sabes darme cosas nuevas solamente con mirarme. No sabemos si existe una lista de los corazones que a estas alturas ha roto Sandro Giacobbe. Pero advertimos desde aquí del peligro de adentrarse por su jardín prohibido. Se me ha mirado a los ojos y cogido por mano. Yo me he dejado llevar por mi cuerpo y me he comportado como un ser humano. Y ahora esas manitas a la cintura porque llega Salvatore Adamo. Y mis manos en tu cintura pero mírame con dulzor porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción. Y mis manos en tu cintura pero mírame con dulzor porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción. Está nacionalizado belga y canta en francés y español pero nació en Italia, en la isla de Sicilia nada menos. Así que es un padrino de la canción. Salvatore Adamo. Si un día te despiertas cantando Humberto Tochi, no lo dudes, la primavera ha llegado a tu vida. Te amo, las dos palabras que más escuchan aquellos a los que le ha tocado la lotería. Y si hablamos de amor, Rafaela Carrá es la que nos da las instrucciones para hacerlo como los dioses romanos mandan. ¿Dónde estás? Sin amantes, ¿quién te puede consolar? Sin amantes, esta vida es libertad. Para hacer bien el amor hay que venir a hacer. Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú. Y si te dejas no lo pienses más, búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. Podríamos seguir días y noches escuchando a nuestros amigos italianos, pero nos piden que demos paso al siguiente programa. A la Italia Espero que hayáis disfrutado con este concierto de voces transalpinas. Amigos de viaje al centro de la tele, nos vemos muy pronto otra vez. Arrivederci. Amigos de viaje al centro de la tele